Música Comenzó la zafra del ternero y estamos en Curuzucatiá con la feria del ternero correntino la 48 feria del ternero correntino en Curuzucatiá junto al roján el televisado en pista y en pantalla esto es corrientes, coembota y mucho más Bueno, seguramente ya un resumen de lo que ha acontecido este día como siempre acompañando a Baronche y también a la sociedad rural, ¿no? Efectivamente, así es, pasamos todo el día acá en la sociedad rural ayer ya de tarde anduvimos recorriendo un poco, mirando los lotes realmente una hacienda de un nivel espectacular muy buena calidad de la hacienda encerrada y bueno, hoy estuvimos acompañando acá en el remate televisado con buenos resultados, prácticamente está terminando ya el remate, buenos valores también destacar la hacienda que vendieron acá, la hacienda filmada Bueno, es la época ya, está saliendo la zafra, ya estamos en plena zafra, ¿no? Sí, efectivamente, en el momento en que la mayoría del ternero se empieza a cargar acá en la zona los meses de fines de febrero, marzo y parte de abril también son los meses en que sale la producción y este año no hay diferencia con años anteriores, hemos tenido un buen año así que considero que los tiempos se van a cumplir en tiempo y forma seguramente, ¿no? Bueno, aunque sea, estemos en plena zafra, ¿por qué algunos productores dicen no, voy a esperar que ganen un poquito más de kilos? ¿Por qué esa razón? Y bueno, una de esas justamente aprovechando el buen año es un año donde hay una producción de pasto realmente muy buena y por ahí aquel que no tiene una necesidad económica, digamos, necesidad de venta inmediata por ahí, aguantando un tiempito, puede meterle básicamente unos kilos más que es lo que puede hacer diferencia, ¿no? Sí, se demostró hoy acá que hubo muy pocos livianitos, ¿no? Casi nada Efectivamente, y el mercado así lo indicaba, por ahí hace un tiempito el ternero liviano hacía unos centavos más que el pesado y hoy creo que no, el ternero de 180, 190 kilos, lo mismo que el novillo, se vendió muy bien Es el más buscado, ¿no? Así es, así es, el tema del novillo, realmente muy buenos valores y considerando que la isla no está disponible porque como consecuencia de las inundaciones, la lluvia me decía un amigo ayer justamente que las islas ahí en Entre Ríos prácticamente ya hoy están con mucha hacienda allá afuera y comentaba justamente que le llamaba la atención la cantidad de agua que tienen las islas así que pienso que es un lugar que de no haber sido así hubiese sido una oportunidad para meter la hacienda también, ¿no? Bueno, ¿vos considerás que hay muchos también comprando novillos y preparándose para la 481? Sí, pienso que sí, indudablemente el que fue novillero en algún momento y tuvo que dejar de hacerlo porque las circunstancias, el negocio no lo daba yo creo que va a volver, una vez que la exportación en general no solo la 481 se entre a normalizar y podamos cumplir con los compromisos de embarque y demás, yo creo que el negocio se va a afianzar Y si hablamos de vacas, ¿cuál es la más buscada hoy? Bueno, el vientre en general es buscado Yo pienso que acá en la zona, bueno, Curuzú es la cuna del Jérefor acá se busca eso pero tenemos que destacar también que el Bradford y el buen Bradford lo buscan y se lo paga muy bien también, ¿no? Bueno, de todas maneras, hoy estamos en plena fiesta del tenero correntino y vinieron también a acompañar a otras provincias como Entre Ríos que es la más cercana de acá, ¿no? Efectivamente, es así y lotes acá en el remate televisado de acá, de los departamentos cercanos también, en el caso de los novillos también es destacar la muy buena calidad básicamente de la novillada Bueno, ¿y cómo están trabajando en el campo de ustedes particularmente, Pablo? Bueno, es un año que yo siempre digo cuando las condiciones climáticas acompañan bueno, el problema más grave con eso está resuelto bueno, a partir de ahí son los años que hay que aprovechar para hacer las, por ahí, reparaciones, mejoras y demás que uno siempre tiene para hacer en el campo porque en el campo nunca uno puede decirlo tengo listo, terminado, siempre hay algo para hacer y bueno, por ahí estos años con estos valores y cuando el clima acompaña básicamente como este año creo que es el momento y la oportunidad ¿Estás vendiendo terneros en estos momentos? Sí, todavía no, todavía no porque nosotros hacemos un inverno del primer invierno del ternero y vendemos en el mes de noviembre, diciembre como novillito con 270, 280 kilos más o menos ¿Es lo más conveniente para ustedes? Sí, sí, en los últimos años le hemos hecho una diferencia metiéndole unos cuantos kilos y el mercado también es cierto que ha acompañado los últimos dos años justamente para esa época ha subido a la hacienda así que fue un doble buen negocio, digamos ¿Te parece o crees que hay un año particular este que comenzó? No, no, pienso que lo... No sé, yo no espero valores excepcionales o extraordinarios pero considero que estos valores si se pueden, se mantuvieran creo que son valores más que razonables para poder trabajar bien y cumplir con los compromisos Bueno, gracias por estar acompañándonos acá en Curuzú y nos estamos viendo seguramente en los próximos eventos Cómo no, muchas gracias a ustedes por acompañar justamente toda esta iniciativa de la sociedad rural que siempre los vemos por acá así que muchísimas gracias y muchas gracias Gracias por ver el video